Hoy les traigo el análisis del adelanto del capítulo 104 de Dragon Ball Super, que está excelente y te deja con muchas ganas de ya querer ver el capítulo, pero bueno sin más comencemos. El adelanto empieza con Dispo atacando a Hit, el cual parece que tiene problemas en la pelea y por lo que se ve justo cuando Dispo estaba a punto de ganarle a Hit, aparece Goku en Super Saiyajin Dios Rojo, al fin después de casi 100 episodios volvemos a verlo y se ve que sin muchos problemas detiene su golpe, demostrando el gran poder del Super Saiyajin Dios Rojo, después de eso podemos ver como otro guerrero del universo 11 se una a la batalla y este guerrero al parecer puede usar una técnica con unos hilos, con los cuales puede detener a su oponente, ya que en una escena se puede ver que tiene a Hit atrapado, tal vez esa es la razón por la que el salto temporal de Hit no funciona ya que con los hilos queda inmovilizado, pero apenas ver el capítulo para saber la verdad, después de eso podemos ver como Goku continúa peleando contra Dispo, el cual parece ser muy fuerte, ya que Hit se logra ver lastimado por la pelea, aunque Goku se sigue viendo sin ningún rasguño. ¿Será acaso por la habilidad de curación del Super Saiyajin Dios Rojo? Bueno y al final concluye con una escena donde están Goku y Hit, haciendo equipo y listos para pelear junto, sin duda alguna ellos dos son uno de los mejores equipos y no es que son el mejor, así que por este adelanto podemos deducir que Hit iría perdiendo en su batalla y Goku llegará a rescatarlo, y después de eso se unirán para pelear en equipo contra Dispo y el otro sujeto, terminando con su victoria, pero después de esto creo que ellos dos llamaran la atención de Jiren, con lo cual puede ser el inicio de la gran pelea de Goku contra Jiren que también estoy esperando mucho, pero como ya dije, no nos queda más que esperar a los próximos episodios, si no has visto el adelanto te lo dejaré en la descripción, al igual que mi página de Facebook, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que pases por mi canal, te suscribas, dejes un like en el vídeo. ¡Gracias!